Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer algo patrísimo y va a ser una actividad muy padre inspirada en uno de mis alumnos que es súper padre y varios alumnos también Esta es una actividad Pokémon Así que hoy vamos a hacer uno de... Hay cientos y cientos de Pokémon de los que conocemos y aún no sabemos cuántos más hay ¿Quién sabe? Pero vamos a hacer el más simpático de todos y el Pokémon que puede ser cualquier tipo de Pokémon Vamos a hacer a Tiro Para eso necesitamos hacer lo siguiente Vamos a crear una línea tierra Vamos a privir en mi hoja Uno, dos, tres Donde acaba la primera o tercera parte haremos mi línea tierra y después haremos una línea en medio de simetría Y justo arribita vamos a hacer un triángulo hacia abajo Pero la parte de atrás va a ser chata Y lo vamos a dejar así Este triángulo se va a dividir de aquí en dos partes Uno Y alrededor de este Vamos a hacer curvitas Curva hacia abajo Curva hacia acá Y aquí hacemos del otro lado Una curvita arriba Otra curvita para acá que va a ser la mano Y esta se junta con la que trazamos al principio ¿Vale? Y ahora haremos una cara muy chistosa Y muy simple Poniendo un punto Otro punto Y una boca muy alargada Ya tenemos un Tiro Pero Antes que otra cosa Vamos a borrar Uy Tengan cuidado Para que no se arrugue el papel Cuando borran Estírenlo Y borran De esta forma nos aseguramos De no maltratar Ni el papel Ni nuestra obra de arte Lo tenemos Voy a utilizar lo siguiente Voy a usar Rosa Magenta Bueno esta es rosa fosforescente También nos va a servir Aquí está mi magenta No Es que a mi me gusta mucho Usar el tono magenta Aquí está mi magenta Y rojo Vamos a tomarle Un poco de punta A esto Porque estoy viendo Que varios de mis colores No tienen punta Pero no te preocupes Ahora mi magenta El rosado Y el color rojo Hay Tiros Cuando son shiny Son de color azul Si quieres hacerlo azul Solamente tienes que cambiar El rosa Por azul Celeste El magenta Por azul Fuerte Y este color Fosforescente Por tal vez un azul Fosforescente O un azul más claro No lo sé Comenzaremos primero Por las zonas De sombra Tiro Tiro es una gelatina O creo que eso es No sé Creo que nadie sabe lo que sé Vamos a ponerle En esta curvita Otra montaña Y esta montaña Vamos a rellenarla Con tu magenta Si no tienes magenta Puedes hacerlo De color Morado No pasa nada Vamos a ponerle Otra curvita Aquí Justo donde está El brazo Y lo vamos a Rellenar Son líneas muy exactas Así que no me voy a salir De aquí Aquí hacemos Otra curvita Que tenga casi La misma forma Del trazo Voy girando Mi papel Porque como tiene Muchas curvas Tengo que iluminar Tengo que colorear De cara A las curvas Ajá No puedo perder Ese patrón Y justo a la mitad Del tiro Vamos a hacer Curvas Que sigan El patrón De las curvas Que tú tienes En la parte De abajo Y ahora Vamos a colorear Cuéntame Como estás Espero que te la estés Pasando muy bien Y que te gusten Los videos Si tienes Una sugerencia De algún personaje A lo mejor De los cómics De los videojuegos De la televisión De la televisión De donde tú quieras Puedes decirnos A los profesores Y podemos hacer Una clase Especial Para recrear Ese personaje Hay varios Con tantos personajes Que nos ha dado A la televisión Y nos sigue dando O que te enseñemos A dibujar Perro No lo sé Sigo coloreando Hacia una sola dirección Ve como Una de mis manos Está sosteniendo El papel Mientras la otra Está coloreando Esto es Para evitar accidentes Que tipo de accidentes Que cuando yo Esté coloreando El papel Se vaya a doblar O algo así Se va a acabar Muy rápido Tu punta Mientras estás Haciendo esto Es normal Aparte Estos colores Como vienen Con la punta Reforzada Tienen una especie De plastiquito Blanco No sé si lo alcanzas A ver Eso hace que Aunque sea más seguro Sostener tu punta También te dura menos Ya casi ha acabado Cuéntame Te está gustando Te está gustando Estelito Tanto como a mí Y terminamos Para la boca Voy a utilizar Un color durazno Ya que como todo el dito Es de color rosa No puedo ponerle Un tono rosa O rojo Dentro de la boca Porque si no No se alcanzaría Prefiar muy bien Ahora con mi color rosado Voy a colorear Absolutamente Todo el dito E inclusive Las zonas Que yo ya había Coloreado previamente Con color magenta Esto va a hacer Que se integre el color Trata de que no sea muy Muy fuerte Y que se sea una sola dirección Y sin salirte de tu Dino Si tienes crayón También puede ser Pero Vamos a tener Una restricción En las crayolas Un poco más adelante Ya verás A qué me refiero Estoy coloreando Estoy coloreando Está siendo muy Muy rosado Procura no meterte A la boca Pero si te metes Igual no pasa nada Vamos a darle Una segunda capa Que no se vean Espacios en blanco Listo Ya lo tenemos Ahora Por último Con una goma blanca Vamos Limpia Tiene que estar bien limpia ¿Verdad? Vamos a cortar Las luces Aquí Arribita del brazo Para que se vea Brillante ¿Ok? Casi a la par De la sombra Que tienes aquí Otra luz Acá Otra más En la parte De acá Del brazo Para resaltarlo Y Incluso Le podemos Tenerlo Pequeño Aquí Otra más Aquí Que entra Inclusiva A la sombra Lo va a hacer Que se vea Más interesante Y Otra más Por acá Muy bien Ya tenemos Nuestro tiro Listo Ahora vamos A recortar Vamos a recortarlo Por toda la orilla Recuerda Que la técnica Correcta De recortar Es que Mientras Tus tijeras Permanecen En el mismo lugar Lo único Que se está moviendo Es tu Dibujo De esta manera En la mayor parte De los casos Obtenemos Un recortado Perfecto Y sin comprometer La integridad De la imagen De la imagen Esta técnica que te acabo de enseñar, también la puedes hacer cuando hagas paletas de hielo, así puedes hacerles el brillo y la sombra, gelatinas, obviamente, babas, cosas así. Ya tengo mi tiro recortado y ahora vamos a meterlo en nuestra libreta de arte, pero antes necesito un buen fondo. Vamos a reservar a Dito aquí, que no se nos vaya bien. Y aquí está nuestro cocodrilo de la clase pasada. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar colores pastel. Aquí tengo yo varias, varias, varias. Y vamos a hacer lo siguiente. Con mi color pastel voy a utilizar algunos colores. En este caso va a ser blanco. Bueno, esto es más como marfil en el centro. Si no tienes colores pastel, puedes utilizar el polvito de tus colores. Ese polvito que sale cuando le sacas punta. Voy a hacer un fondo circular, así que le estoy poniendo varios fondos de azul. Y marfil en el centro. Ya me acabé esto, entonces lo voy a poner y ya no tengo azules más fuertes. Puedo meterlo en un lado. Cuando trabajas con pastel, recuerda que antes de degradar tienes que poner tu color. Y ahora con mis deditos voy a ir desde la parte más clara que vendría siendo el centro. hacia la parte más clara. Exactamente lo mismo que estoy haciendo yo aquí. Así lo puedes lograr con el polvo de goma. Y una vez que pongas el polvo de goma donde tú quieras con tus dedos, vamos a ir desde la zona más clara a la más oscura. Como mi elemento principal, que en este caso es hundido, es de color rosa, no puedo meter color rosa en el fondo porque se vería raro. Entonces por eso estoy utilizando colores azules y colores un poco más fuertes que el rosa. Con agua voy a poner algunas manchas en el pastel para que se abra y deje la ilusión del manchado. Inclusive también puedo con mi pincel mezclar los colores. El pastel también se puede acuarelar. Voy a acuarelar unas cuantas zonas y otras zonas las voy a dejar manchados. Esto que estoy haciendo en artes plásticas se las conoce sin técnica mixta. Cuando tú mezclas distintas técnicas, en este caso pastel, acuarela, colar. Voy a secar. 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 Gracias por ver el video. Ya tú puedes ver las pinceladas, cómo se pusieron así de un padre. Y ahora, por último, pero no menos importante, vamos a pegar nuestro audito sosteniéndolo y con el dedo irlo como empujando para que se vaya de forma uniforme distribuyendo este pegamento alrededor de él, sin necesidad de que lo doblemos o vayamos a retratar la imagen. Que quede bien en las orillitas. Ya que está todo en las orillas, podemos ponerlo un poco en el centro. Y lo vamos a pegar aquí. Y listo chicos, después que le pongan su firma de artista, ya tendrán su audito en un fondo padrísimo, elaborado con prismacolor y pasteles. Sí chicos, los queremos mucho. Bye bye.